Imagínense si un funcionario me lleva una evidencia de prueba de corrupción y yo le digo, espérate, aguántate, ahora no conviene. Mire, tenemos compromisos, nos ayudaron en la campaña, pues ya me quedo sin autoridad. Ahora ese funcionario, quiero decir, está permitido robar, hay tolerancia. No, el que me presenta una denuncia de corrupción con pruebas proceda y más ahora con la autonomía a la Fiscalía.